O sea, para mí, forman parte de mi vida. Voy a llorar. No ha comenzado y ahí estoy llorando. Me costó mucho llegar a un millón, y ustedes me lo hicieron a llorar en un montón de caminos. Yo cuando empecé, me costó un montón. Yo estuve streameando un año y medio para cinco personas, y hoy son cincuenta mil personas que me están mirando, y yo no lo puedo creer. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Vos traes la merca y...? ¡No! ¿Queréis de dos videos? Quería abrir ya y lo puse en 7.5. Vea, 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 vea. ¡No, en tres! ¡No, en tres! ¡No vete acá de la hip. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a esto! ¡Tenerife! ¡Todo de golpe! ¡Todo de golpe! ¡Estamos a dos! ¡Un minuto de las doce! Señoras y señores... ¡En este momento les vamos a mostrar! ¡Estamos! ¡Estamos por llegar! ¡Ya, listo, listo, falta poco! ¡Ay, Prende la cámara, Pony, cámara completa. ¿Qué onda? Prende la cámara, todo lo que está aquí. Prende la cámara, Pony. Prende la cámara. Todo lo que está aquí, Pony. Apágalas en directo y la prenden acá. Ok, ok, ok. Va, va, va. Pony, yo no sé cómo hacer eso. No, no sé, no, no, déjame. ¡Ajá, Pony! ¡Ajá, Javier! ¡Hay más de 25! ¡Ajá, Pony! ¡Ajá! ¡Ajá, Pony! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos, Rosario! ¡Para! ¡La mamá de Juan Fer! ¡Qué mereces, amigo! ¡Joder puta! ¡Motoridor! ¡Re merecido, amigo! ¡Dejate todo! ¡Vamos! 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 ¡Te lo remereces, amigo! ¡Dejate todo, loco! ¡Todo por tu sueño, amigo! ¡Te lo remerece, guacho! ¡Felicidades viejo pelón! ¡Felicidades viejo pelón! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Puni! ¡Todo el otro vez en tu roquete, Puni! ¡No! ¡Cachas! ¡Felicidades, anciano! ¡Puni! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Puni! ¡Vamos, Puni! ¡Vamos! ¡Aprovechamos este virerado! ¡Vamos con él varias ofertas de relojes que tiene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aprovechamos esta valla pa... ¡Puni! 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 ¡Dale una emoción a los relojes de Tokio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En corche! ¡En corche viejo! ¡Vamooo! ¡En corche! ¡Puni! ¡Oye! ¡Puni! ¡Puni! ¡Vamooo! ¡Punii! ¡Vamooo! ¡La epijugada! ¡Unas palabras! ¡Unas palabras! ¡Ven! ¡Venme al treno! ¡Sus! ¡Vamos al alar! ¡Fus! ¡Todo es muy triste! ¡Puni! ¡Puni! ¡Anda directo y prende cámara! Voy a dirigirlo. Tienes que prendértelo hasta el fondo, como Fabián el Pepino en el... ¿Eh? ¿Como qué? ¿Como qué? Este es medio raro, mi loco. We are the champions, my friends. ¿Qué pasa? No me la cante. Vamos, vamos, 100k de likes, 100k de likes, 100k de likes, 100k de likes. Ey, me tocó un rutini, amigo. ¡Vamooo! Ha reganado, amigo. Esta es campana. Una palabrita, una palabrita. Estoy... Estoy feliz. Ah, pero vos querés que pongas la cámara en directo. En Discord, en Discord, en Discord. En Discord, en Discord, en Discord. Compartí el OBS. Compartí el OBS y inicio de la cámara. Es verdad, compartí el OBS, así te vemos. Sí, 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 compartí el OBS. Tienes que compartir el OBS. En el screen, pantalla completa y ahí lo compartí. Recuerda, compartí el OBS para verlo todo aquí, po. Y ahí, ahí. Profundo. Sin gasumar y sin vuelo. Ahorita, ahorita tumba el directo, él sin darse cuenta. ¡Buri! Ahí está cortada directa, nomás. Dale, dale, dale. Profundo como el culo de Fabián. ¿Verdad? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Ahí está, me ven? Sí. A ver. Una numerizo. Sí, amigo. Eh... Espérate, espérate. Espérate, espérate. Hay un alto super chat ahí. Ahí estoy contando las ganancias. Ahí estoy contando las ganancias. No, 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 no. Para mí, forman parte de mi vida. Eh... Voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar. No ha comenzado y ahí estoy llorando. Eh... Me costó mucho llegar al millón y ustedes me lo hicieron, me hallaron un montón de caminos. Eh... Eh... Yo cuando empecé me costó un montón. Yo estuve streameando un año y medio para cinco personas. Y hoy son 50 mil personas que me están mirando y yo no lo puedo creer. ¡Vamos! ¡Habonos! ¡Habonos! Esa... ¡Sorreguele! ¡Habonos! ¡Hola, viejita! Y... ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Te mereces estar! ¡Te lo mereces el mundo! ¡Un brindis por Puli! ¡Salud! ¡Puuli, aguante el surmigo! ¡Salud! Y verlo a usted acá, acompañándome. Streamer que admiro, que... que yo los veo como mentores y que estén acá compartiendo este día tan importante para mí no tiene precio no tiene precio y la gente haciendo el aguante acá mi esposa Rocío que me aguantó y yo streameaba para nadie y ella me aguantaba y yo no ganaba un peso gente y ella me aguantó y en vez de decirme que estaba pelotudeando me motivaba y me decía que no deje que luche por el sueño y acá está gente dale viejo te lo mereces te merece todo viejo todo y está con nuestra señora te vas a comer el mundo 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 que me está acompañando ahí llegó Neutro lo hay sobre todo Super Javi Super Javi me acompaña todo el día con Steven ahora que que está Javi su segunda mujer es la más seguida Javi javi su segunda mujer javi 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 que aprieta la cola javi un aplauso una un ap un aplauso que bebe vale javi 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 que rijo que rijo Gracias.